Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Cuando el robo a una lavandería estaba a punto de consumarse, una visita inesperada provoca que la situación se complique para los delincuentes. Lo que parecía el atraco perfecto, terminó en la detención de uno de los ladrones. Esta es la historia. Estos dos hombres fingieron ser clientes de esta lavandería en el centro del Distrito Federal. Por eso esta mujer cayó en su trampa y les abrió la puerta. Pero apenas lo hizo, comenzaron a agredirla para asaltar el lugar. Aunque ella intenta refugiarse, uno de los delincuentes la persigue. Le apunta con la pistola y la obliga a ir al fondo del negocio. Mientras su cómplice se dirige hacia la caja registradora. Pero observe que el hombre no puede abrirla. La carga sin saber qué hacer con ella y entonces le pide ayuda a su compañero. El delincuente armado sale del fondo del negocio y regresa ya con dos de los trabajadores a quienes amenaza para que abran la caja con el dinero. Mientras comienzan a tomar el efectivo, entra al lugar la propietaria de la lavandería. Su llegada toma por sorpresa a los ladrones que se distraen. Ese instante es aprovechado por uno de los empleados, quien se lanza sobre el hombre armado. Los zampones tratan de defenderse y tiran a la dueña del lugar. Entre los dos buscan golpear al empleado y todos salen del negocio forcejeando. La cámara los pierde de vista, pero unos instantes después llegó la policía y detuvo a uno de los ladrones. Es este hombre que usted tiene en pantalla. Se llama Gerardo Zabala Castillo y es un expresidiario. Al continuar con la investigación del caso, se obtuvo que el probable responsable detenido tiene dos ingresos al reclusorio preventivo oriente, uno en 1990 y otro en 1996, ambos por el delito de robo. Este hombre ya se encuentra en prisión. La Procuraduría Capitalina aún busca a su cómplice para ponerlo tras las rejas. Para Cadena 3 Noticias, Carlos Jiménez.